Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda conferencia del año 2014 y quiero como siempre recordar la conferencia anterior que nos dio Natalia López y nos hablaba de engaste, de todos los tipos de engaste que existen en joyería, cómo se realizan, cuál es su aplicación fundamental, qué ventajas y inconvenientes tienen, creo que es una conferencia muy interesante. Hoy pasamos a otro tema, como es costumbre ya nosotros, pasar de la tecnología a la joyería que indudablemente está relacionada y vamos a hablar de Thomas de Armén, placeros de Luis XV de Francia. De ello nos va a hablar Margarita Pérez Grande, que creo que es conocida entre ustedes, licenciada en Geografía e Historia, en la Sociedad de Estudio del Arte, en Radio y Premios Veterinarios por la Universidad Constitucional de Madrid y que está, de todas formas, como profesora en el Instituto Tecnológico desde hace ya tiempo impartiendo las clases de Historia de la joyería. Tiene un currículum verdaderamente amplio y una experiencia increíble para los que ya la han oído en alguna ocasión, pues indudablemente me darán la razón y lo podrán comprobar en breves instantes cuando empiece con su conferencia, de la cual no quiero robarle ningún tiempo. Para ello, a pesar de que tengo aquí su currículum, me gustaría pues resumirlo de tal manera que simplemente voy a referir, por ejemplo, a las publicaciones que tiene la placería en la colegiata de Calavera de la Reina y los placeros de Toledo en los 1726. Tiene diversos artículos en revistas especializadas, publicaciones, etc. Y por supuesto tiene una serie de cursos, de estudios y trabajos en determinadas instituciones, tanto públicas como privadas. Creo que esto es suficiente para determinar la calidad y la teoría del momento. Quiero antes de empezar y de dar paso a Margarita, referirme a las jornadas de Temología que hemos tenido este fin de semana. Ha sido el Congreso Internacional de Temología que se celebraba aquí por primera vez, que ha sido verdaderamente un éxito, tanto de acudencia de personas como de ponentes de países como Alemania, Italia, Francia, en fin, Rusia. Ha habido conferencias francamente interesantes y los talleres en los que se podía directamente observar cuál era el nivel indirecto, cuál era la investigación, la analítica que se sigue en los laboratorios, tanto a nivel ya de alta tecnología, como pueden ser los equipos de los que se derraman, o los equipos de hipertensión, etc., como lo que es el laboratorio en sí, a través de los equipos, los trastómetros, en fin, toda serie de equipos de laboratorios que están a disposición de los que vinieran a verlo, para conocer más de cerca lo que es un laboratorio nacional. No obstante, si están ustedes interesados, los que no hayan venido, los tengan, las ponencias se publicaron, están publicadas en libros y en general. Pueden adquirir cualquiera de los dos, el precio es de 10 euros, creo que compensa tanto en un caso como en otro. Y siquiera los dos, el de los ponentes, el de los demás también, ya digo, el precio de 10 euros cada uno, son los de los libros de las ponencias y los pendrive, que tienen la misma información, pero en ese momento, sin quitar más tiempo a Margarita, que creo que sería un crimen de ese conocimiento, pues la voy a dejar ya que empiece, que será mucho más amena que yo. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por venir una vez más a escuchar la conferencia. Observarán, se han acudido en otras ocasiones en las que yo haya tenido una intervención que estoy intentando alternar, aprovechando la invitación que generosamente me hace el Instituto Gemológico, las dos especialidades en las que habitualmente se desarrolla mi línea de investigación, que son la platería por un lado y la joyería por otro. Hoy toca referirnos a la platería y lo vamos a hacer de la mano de uno de los plateros más renombrados dentro del contexto europeo y que corresponde a la época de la Edad Moderna. Se trata de Tomás Germain, que trabajó al servicio del LIS XV de Francia, pero no fue ese su único teatro de operaciones, sino que, naturalmente, además de trabajar directamente para el rey, trabajó también para otros nobles de la Corte francesa, trabajó para instituciones eclesiásticas y, al mismo tiempo, fue requerido por otros monarcas y nobles europeos que tuvieron el gusto y el interés por poseer obras excepcionales como las que Tomás Germain ideó y realizó a lo largo de toda su trayectoria. Es una figura muy singular que, además, debemos suponer también como un caso un poco excepcional dentro de lo que es la historia de la propia platería, en el sentido de que muy pronto se convirtió prácticamente en una figura mítica, ya no sólo mientras estaba vivo y estaba en plena actividad, sino también incluso después de su muerte, cuando la estela dejada por sus obras todavía seguía muy viva, de tal manera que en el siglo XVIII y mientras el rococó como estilo aguantó, fue uno de los modelos a seguir que se tenía siempre en primer lugar en consideración. Pero incluso cuando en el siglo XIX, a lo largo de toda la tendencia de los historicismos, precisamente el neo rococó, se convirtió en una de las principales tendencias a seguir, a imitar, a resucitar, etc. En aquella época, los modelos de Tomás Germain siguieron siendo también, en ese momento, los primeros a tener en consideración porque verdaderamente, como van a tener oportunidad de comprobar en cuanto veamos imágenes, para aquellos que no hayan visto nunca obras de Germain o no le tengan muy localizado, se van a dar cuenta de que sus obras son verdaderamente excepcionales y se salen de la media normal que podría esperarse para un objeto de platería incluso de primera categoría. Este platero nació en París y vino al mundo en el seno de una familia que ya se dedicaba al arte de la platería. Su padre, Pierre Germain, parece haber sido el iniciador de esa trayectoria y aunque, lamentablemente, no conocemos ninguna pieza suya que se haya conservado o que le podamos siquiera atribuir, debemos suponer que fue él mismo quien comenzaría a enseñar los rudimentos de la profesión a quien era su hijo y, seguramente, estaba planeado que le sustituyera en el obrador cuando llegase el momento. Sin embargo, la trayectoria de Tomás Germain fue singular ya desde el principio porque, después de esa iniciación de la mano de su padre, sabemos también que Pierre Germain debía estar muy bien relacionado socialmente porque encontró la posibilidad de que el marqués de Louvois accediera a financiar un viaje para completar los estudios para el joven Tomás Germain, que con 15 añitos consiguió marcharse a Italia, se estableció en Roma y pudo completar de una manera excepcional la formación que había iniciado en Francia. Allí en Roma, además, Germain Tomás debió llevar cartas de recomendación que le permitieron ponerse en contacto casi nada más llegar con uno de los obradores de platería más prestigiosos que en ese momento estaba en activo en la ciudad de Roma, el obrador de Giovanni Giardini, un platero y diseñador muy bien relacionado también que casi al final de su trayectoria incluso publicaría un álbum de modelos que resumía un poco la trayectoria que él mismo había seguido y que seguro llegó a influir también en el propio Tomás Germain. Con él debió completar su formación y con él probablemente comenzaría a trabajar ya de una forma profesional, seguramente como uno de los oficiales a sueldo dentro del taller de Giardini, participando en las obras notables que este platero recibió como encargo. Para que se hagan una idea, varios años después de que Tomás Germain hubiera pasado por su obrador, Giardini alcanzó todavía el honor de ser nombrado jefe del taller de metales y platería, nada menos que del Vaticano, así que está claro que el maestro estaba muy bien situado para proporcionar precisamente a sus propios colaboradores una posición muy notable dentro del panorama romano. Sin embargo, y en contra de todo pronóstico, Tomás Germain vuelve a tomar decisiones excepcionales y en este caso, tan solo tres años después de que su maestro hubiera sido promovido a este cargo relacionado con el Vaticano, en el año 1701 y después de trece años de permanencia en Roma, decide entonces regresar a París para establecerse allí como profesional independiente y comenzar a desarrollar su actividad. El porqué Tomás Germain decide dar este paso tan inesperado, cuando en Roma seguramente lo tenía todo bastante bien dispuesto, quizá tenga que ver con el hecho del fallecimiento de su padre y la necesidad de ponerse, como estaba previsto desde el principio, él mismo al frente del obrador paterno. Lo cierto es que esa situación debió darse, aunque no tenemos muchos datos, porque también se da otra situación bastante singular, y es que desde que llega a Francia de regreso en el año 1701 y hasta que en 1723 es nombrado platero de Luis XV del monarca, de Tomás Germain apenas sabemos casi nada y sobre todo lo más importante, no se registra en el gremio de plateros de París y tampoco registra una marca personal. Señal de que o está a sueldo de alguien o se ha integrado en el obrador familiar y desde ese punto de vista no se ha visto en la necesidad de cumplir con esa clase de requisitos. Sólo cuando ya es nombrado platero del rey en 1723 es entonces cuando formaliza su situación y se da de alta en el gremio y registra su marca personal como era preceptivo para estamparla en las piezas que a partir de ese momento pudiera realizar. Esta figura a partir de ese momento desde 1723 y hasta el final de sus días en 1748 estará al servicio de Luis XV de Francia, realizando una intensísima labor de la que tenemos noticia a través de la documentación que se ha conservado y no tanto a través de las piezas porque muy pocas de ellas han sobrevivido dado que esta época fue seriamente afectada por las fundiciones masivas que tuvieron lugar con motivo del estallido de la revolución en el año 1789. Todas las requisas que se hicieron y que afectaron a la plata de la corona, a toda la contenida en las casas nobiliarias, sobre todo de los nobles que no consiguieron escapar a la guillotina y cuyos bienes fueron inmediatamente incautados, pero también incluso las del patrimonio eclesiástico sufrieron una gran debacle que apenas nos ha dejado nada más que unos pocos ejemplares que casi minuciosamente el Museo del Louvre en los últimos años ha intentado ir recuperando, pero también se conservan otras piezas de las realizadas para monarcas o nobles extranjeros que han sobrevivido y que no se han visto afectadas por estos acontecimientos y que son ahora las que componen el corto catálogo que tenemos a nuestra disposición para hacernos una idea de lo que Thomas Germain pudo aportar al campo de la historia de la platería. Antes de empezar a ver sus piezas quisiera hablar de algunas cuestiones generales que son importantes para contextualizarlo. Él en Italia, en Roma, debió tener una formación que iba más allá del adiestramiento en el arte de la platería y que debió alcanzar también el campo del trabajo en bronce que estaba poniéndose muy de moda ya en esos años de finales del XVII, cuando él llegó a Roma y luego durante el comienzo del siglo XVIII. Hasta tal punto que cuando en 1723 recibe el título de platero del rey, el título oficial no pone solo platero, sino también escultor. De manera que eso implica que su trabajo en bronce había alcanzado otras posibilidades que él estaba en disposición de ofrecer y desde ese punto de vista trazaba una categoría más amplia, más completa también en ese sentido, que da idea de sus capacidades igualmente artísticas también en este caso. Pocos plateros han tenido la oportunidad de que conozcamos su aspecto físico gracias a un retrato realizado de ellos en algún momento de su trayectoria. Germain es uno de los que ha tenido ese privilegio. El retrato que están viendo se conserva ahora en la Fundación Gulbenkian de Lisboa y es un retrato de calidad porque el retratista en este caso es uno de los pintores que estaba al servicio de la propia corte parisina y en él aparece representado el propio Thomas Germain en el interior de su estudio, acompañado de su propia esposa y rodeado de algunos de los objetos emblemáticos que llegó a realizar y que en muchos casos solo se conocen precisamente a través de esta pintura porque han sido destruidos posteriormente. Como otros servidores de la Casa Real en Francia, él tiene su taller dentro del complejo del Palacio del Louvre, en lo que entonces se llamaban las Galerías del Louvre, que son estas edificaciones que están en esta... Ay, perdón, ¿qué pasó? Son estas edificaciones que están aquí a la ribera del río, justamente en esta zona que señala el círculo rojo, aunque no sé si lo distinguen muy bien porque no está muy marcado, ahí más o menos donde estoy con el puntero, es donde estaban localizados los talleres de todos los oficios que estaban al servicio de la Casa Real. Ese taller prestigioso de Thomas Germain sería heredado después de su muerte por su hijo, François Thomas Germain, que si bueno era el padre como platero, el hijo no le iba a la zaga en modo alguno. Es uno de los plateros, François Thomas Germain, más importantes que hemos tenido también dentro del contexto europeo. Y el único problema que tuvo es que era un manirroto desde el punto de vista de la administración de su negocio, de tal manera que después de haber recibido un legado tan importante por parte de su padre, no pudo evitar una ominosa bancarrota que se produjo en el año 1765, dando al traste con una trayectoria muy brillante, la suya misma personal, que acabó también con esa memoria, digamos, muy positiva que los Germain habían estado dejando en los años precedentes. Cuando Thomas Germain llega a París, todavía está vivo Luis XIV de Francia, moriría en 1715, y como su sucesor inmediato, Luis XV, tan solo contaba con cinco años, un niño con esa edad, a pesar de ser coronado, no podía gobernar obviamente el reino. Así que hasta que se consideró que había alcanzado la mayoría de edad apropiada, había un regente en su lugar, el duque de Orleans, que es el personaje que tenemos ahora en el retrato, y que es el que vería esas primeras obras realizadas por Thomas Germain dentro del contexto parisino. Este es Luis XV, el día de su coronación, a esa edad de cinco años que antes le decía. Para él serviría Germain, como antes les contaba, hasta el final de su muerte, y he querido traer un retrato del principio coincidiendo con la fecha de fallecimiento de Germain en 1748, para que sigan también la trayectoria personal del propio minuto. A nosotros esa trayectoria de Thomas Germain nos toca casi por casualidad. Gracias a la fama precisamente obtenida por el platero, cuando Felipe V de España, nuestro primer borbón, se casó con su segunda esposa, Isabel de Farnesio, uno de los regalos que la reina recibió fue un juego de tocador realizado precisamente por Thomas Germain. De ello, aquí también en España, tenemos noticias solo a través de la documentación. Es uno más de nuestros tesoros perdidos por distintos avatares a lo largo del tiempo, de los que ya no podemos saber nada ni tenemos la menor idea de cómo estaba configurado. Para que se hagan una idea de la estela dejada por Thomas Germain en la memoria europea de su momento, esto que están viendo es una estampa satírica publicada en Inglaterra en el año 1759, que jocosamente muestra las actividades de Liz XV y de su esposa, María Lecinska, en la cocina del Palacio de Versalles, fundiendo piezas de platería a discreción para poder conseguir no solo un nuevo material con el que hacer piezas nuevas, en una especie de sed incontenible de renovación constante de los ajuares cortesanos, sino porque también en muchas ocasiones las fuertes inversiones aplicadas precisamente en la consecución de estas piezas a veces provocaba una carestía del metal precioso imprescindible para la acuñación de moneda, de tal manera que por una u otra razón estos trabajos de fundición se estaban haciendo casi de una manera constante. Aunque no tengo detalle de cerca para mostrarlo, pero algunas de las piezas que aparecen representadas sobre el suelo llevan los nombres rotulados de los plateros que las han realizado y entre ellos, además de Maisonnier, que es otro de los plateros fundamentales en la producción francesa de esta época, se encuentra alguna de Thomas Germain especialmente señalada, denotando de esa manera la importancia y el renombre que el platero había alcanzado. Esto que ven es la marca personal que Thomas Germain registró cuando cumplimentó todo lo que eran los requisitos administrativos. Sigue exactamente el modelo estipulado en la platería francesa contemporánea. Ellos marcan con las iniciales del nombre y del apellido. En la parte baja de la marca es donde las ven situadas, la T y la G. Y luego hay una disposición que está perfectamente reglamentada también del resto de los elementos que debe contener cualquier marca personal de platero que en ese momento trabaje en Francia. Entre las letras, lo primero que ven es un toison o un bellocino de oro, que es el emblema, el diferente, que es como se llamaba en Francia, que Germain eligió para que, en caso de coincidencia de las iniciales de su nombre y apellido o las de otro platero que se llamara distinto pero que trabajara a la vez, tenían que elegir obligatoriamente para que de esa manera siempre se pudiera distinguir una marca de otra. Y luego por encima están los símbolos reales, la flor de lis y la corona, que es lo último que termina en la zona superior y que es lo que está más deteriorado como ven en la marca. Y observarán que a ambos lados de la flor de lis hay dos puntos. Esto tiene que ver con un derecho muy antiguo que tenían adquirido los plateros franceses y que era lo que se llamaban los dos granos del beneficio. Este privilegio consistía en que al hacer la composición del metal para atenerse a la ley que estaba establecida en ese momento en Francia, que es una de las más altas que se han registrado en Europa para la plata, estaba en un nivel de pureza de 958 milésimas, para que se hagan una idea. Se le daba un margen de dos granos de diferencia para que cuando se hacía el ensayo, si se habían quedado un poquito cortos y entraba dentro de la proporción de esos dos granos, le pasaban la pieza como legal y sin ningún problema. Y como era un derecho adquirido desde tiempo inmemorial, todos los plateros llevan esos dos puntos incluidos para exhibir ese derecho dentro de su marca por su mismo. Además de las obras en plata que lleven esta marca estampada, hemos encontrado también no piezas completas, pero sí algún objeto parcialmente conservado, como este que están viendo aquí, que se conserva en el Museo de Artes Decorativas de París. Es un fragmento de un incensario para Iglesia que está realizado en bronce. El bronce, en los años en los que trabaja Germain, no se marca, sino que en todo caso, si el platero o el artífice que ha realizado la pieza quiere dejar constancia de que él es su autor, entonces busca algún lugar visible del objeto donde poner su firma. Y la foto ampliada en blanco y negro que están viendo por detrás es justamente la firma que lleva en este caso el fragmento de incensario que están viendo, utilizando una modalidad que es semejante a la que utilizan los escultores o los pintores en sus cuadros como declaración expresa de autoría en este caso y con un criterio distinto al del marcaje que se utiliza en las piezas de metal. Por otro lado, quisiera también que tuvieran en consideración otros asuntos de carácter general. En esta época, el desarrollo de las piezas de plata que sirven en el espacio doméstico experimenta una evolución muy notable a demanda de unas cortes que se han hecho cada vez más refinadas, que tienen cada vez mayores exigencias y que desde ese punto de vista proporcionan a los plateros una cantidad ingente de encargos muchas veces destinados principalmente a lo que es el servicio de mesa. Y para que se hagan una idea del despliegue verdaderamente sorprendente, que a diario en la corte simplemente en la ceremonia de la comida del rey o la comida de la reina, pero mucho más cuando se trata de algún banquete solemne, se puede llegar a desplegar a nivel de cuántas piezas de platería pueden desplegarse sobre la mesa durante todo el banquete y por tanto cuánto trabajo ha tenido que hacer el platero previamente en ese sentido. Les voy a enseñar algunos detalles de unos cuadros que están realizados en esta misma época. Lamentablemente no les puedo enseñar ninguno francés que nos permita ver mejor los detalles. He tenido que recurrir a imágenes de otras cortes europeas, pero háganse idea que es como si lo estuviesen viendo en Francia, porque el modelo francés dentro de lo que es la comida protocolaria se ha impuesto generalizadamente en toda Europa, así que lo que hacen en Francia lo hacen también en otros lugares. Este cuadro que están viendo aquí nos muestra la imagen del fastidioso banquete celebrado en 1764 en una fecha posterior a la de Germain, pero la idea es exactamente la misma, para la consagración de quien debía ser el heredero al trono imperial. Lo que están viendo es un gran salón donde cada uno de los príncipes alemanes acude a esa comida con su propia vajilla y su propio aparador de ostentación. Miren, ¿ven aquí sobre las paredes todo este despliegue de objetos de platería? Esos son los aparadores de ostentación con los que han acudido todos los príncipes alemanes desde sus respectivos palacios para mostrarlos dentro de esta ocasión especial. Les voy a enseñar ahora el detalle de esta mesa que aparece aquí en esta zona inferior para que se hagan cuenta de todo lo que en ella hay. Y esto no es nada más que el primer servicio del banquete. Un banquete que siga el protocolo a la francesa puede contar con cuatro o cinco servicios y cada uno de ellos con un despliegue de objetos de platería como el que están viendo aquí, que hay que levantar y montar en la mesa cada vez que se hace el cambio en cada momento. Tengan en cuenta que en una mesa como esta puede haber a la vez puesto sobre la mesa 30 platos diferentes para que los comensales tengan donde elegir y sea rara la ocasión en la que no encuentren algo que verdaderamente les pueda apetecer. No porque se intente que se atiborren en cada uno de los servicios de la cantidad de comida que se les pone delante, sino sobre todo para hacer ostentación de la enorme variedad y cantidad disponible de comestibles que la anfitrión que ha invitado al banquete puede ofrecer en cada momento. Este es otro ejemplo. En este caso también es la corte de Viena. Aquí tenemos un banquete que celebra el futuro matrimonio del emperador José II con la princesa Isabel de Parma y les enseño el detalle de la mesa principal donde aparecen los personajes de la familia imperial y vean igualmente el despliegue de objetos de platería que están diseminados por la mesa atendiendo a ese primer servicio del banquete. Se da tanta importancia a estas presentaciones en la mesa que el maestro Sala, que es quien empieza a tomar una presencia cada vez más importante en este tipo de eventos, tiene un trabajo previo también muy importante de diseño de cómo han de distribuirse cada uno de los objetos de platería en la superficie de la mesa, a qué distancia de separación debe quedar cada uno dentro de la distribución que se va a hacer y así con cada uno de los cuatro o cinco servicios que esté previsto presentar durante el banquete. Este es un esquema de uno de estos planeamientos para que se hagan una idea. Y si se presta importancia a la exhibición en la mesa, por supuesto se presta mucha importancia a la comida que se va a presentar dentro de cada uno de esos objetos, de tal manera que se confeccionan menús perfectamente especificados con todos los detalles y además se prevé con bastante antelación, especialmente cuando se trata de jornadas de traslado, en que el rey o una parte de la familia real va a viajar a alguna de sus residencias y el tiempo de estancia que vaya a estar allí tiene prevista toda una serie de menús confeccionados para cada día y en función del número de invitados que van a acompañar a la familia real en cada caso. Por supuesto, además de los banquetes más fastuosos, naturalmente se come también en privado y aquí las cosas, digamos, son, como podíamos esperar, bastante más informales. En este cuadro, por ejemplo, y a pesar del lujoso escenario palaciego, lo que se está produciendo es una comida de amigos y lo único que están comiendo son ostras. Las acaban de traer del mercado, hay un saco de ellas que está diseminado por el suelo y el resto está sobre los platos de plata que ya están distribuidos por la mesa y donde los comensales están comiendo directamente de ellas. Y lo mismo en las comidas campestres, en los picnic que nosotros llamaríamos ahora en la actualidad, donde se hace toda la carga de vajilla de plata junto con las comidas dispuestas en cada caso para que, naturalmente, los nobles no echen de menos el punto de lujo en el que habitualmente se desenvuelven sus vidas y, de esta manera, comen en plata naturalmente, beben en plata, toman el café en plata y todo lo que sean en este, incluidos los orinales, las escupideras, etcétera, que también están incluidas en todo el servicio que se arrastra en este caso. En relación con las piezas de Thomas Germain, quería mostrarles también una curiosidad que también es excepcional. Al tiempo que Germain trabaja para la corte francesa, hay un pintor de port que se especializa en el género de bodegones y que suele incluir con bastante frecuencia objetos de platería en las obras pictóricas que realiza y, en muchas ocasiones, toma modelos prestados de las piezas de Thomas Germain, algunas de las cuales, al haber desaparecido, el único testimonio que tenemos es precisamente su representación dentro de estos bodegones. Lo que ven en este caso es un estudio para diferentes tipos de piezas, algunas de las cuales acabaron luego en la pintura definitiva de decor que están viendo aquí. Si volvemos un momento, porque se ve mejor al detalle, miren, esta pieza que aparece aquí, a la izquierda, es el gran surtout realizado en plata para servicio de Luis XV de Francia. El surtout es un centro de mesa para que se hagan una idea, pero no tiene una función exclusivamente decorativa, sino que lleva incorporados habitualmente brazos de luz para poner iluminación cuando es necesario aportarla a la mesa. Esta zona principal, como un gran plato, se dedica normalmente a exponer fruta fresca en la mesa y la parte superior, que es un recipiente con tapa, suele contener algunas de las comidas calientes que se presentan en la mesa y que en este caso son comidas de capricho. El gran soporte que los sostiene suele llevar luego, dispuestos encima o formando parte de su propia estructura, saleros, recados de vinagrera y aceitera u otros recipientes para distintos condimentos que son de uso colectivo y que de esa manera están al servicio y al alcance de los diferentes comensales. El dibujo más antiguo que se atribuye a Thomas Germain es el de esta pieza destinada a la platería religiosa, un incensario. La pieza se supone vinculada con objetos de los que se tiene noticia documental que Germain estaba realizando en el año 1706 y esa es la datación en principio que se otorga al dibujo que estamos viendo aquí. En pieza conservada, la más antigua sería esta escudilla con su presentador, que están viendo en este caso, realizada en plata dorada y que no hace mucho tiempo, como pueden ver por los datos que aparecen en el pie de foto, ha hecho su aparición en mercado y se ha añadido de esta manera, afortunadamente, a este catálogo cortito de Thomas Germain del que disponíamos hasta este momento. Con la fortuna, además, de ser la pieza más temprana, según sus marcas, que hemos conservado de él. Ya lo ven, 1722-23 y pueden irse haciendo también una idea de la cotización muy espléndida que las piezas de Thomas Germain tienen dentro del mercado internacional. Fíjense en el precio de remate, 540.750 euros. Y esto no es nada para algunas otras piezas suyas que han tenido la oportunidad de salir en el mercado, alguna de las cuales es todavía hoy récord de ventas dentro de lo que pueden ser los objetos de platería antigua que han pasado por el mercado internacional. Para quien no sepa lo que es una escudilla, este es el recipiente individual para comer más corriente que se utilizaba en la época. Es una pieza que se suele incluir dentro de los necesarios de viaje, precisamente porque viene muy bien para todos esos desplazamientos, pero sería una pieza utilizada también dentro del palacio cuando el rey, la reina o cualquier otro personaje de la nobleza comen en privado y por tanto se les sirve la comida en una pequeña cazuelita con sus dos asas, su tapa y su plato que son utilizados durante la comida y que desde ese punto de vista no necesitan de mayor aparato en este caso. Les enseño detalles de las decoraciones con las que va adornada la pieza en el asa y en la superficie de la tapa para que se hagan una idea. Tomás Germain, por su cronología, se formó en el último clasicismo que correspondía al reinado de Lis XIV y ese clasicismo le quedó en su estilo personal como una seña de identidad de la que luego a lo largo de los años nunca prescindió del todo, a pesar de convertirse, no tardando mucho, en uno de los principales representantes del rococó. Su singularidad como artista es tal que consiguió conciliar dos opuestos dentro de sus diseños, clasicismo y rococó, y conseguir que todo el mundo encontrara que la combinación era perfecta sin que en ningún momento se encontraran discrepancias o planteamientos absurdos dentro de lo que era el resultado final. Esta pieza, por su cronología también, está justamente dentro de esa etapa en la que el clasicismo aún perdura. Simplemente la curva que pueden ver en la silueta del asa comienza a introducir ya los criterios de los perfiles sinuosos que luego ya, entrado y desarrollado el rococó, se generalizarán. La pieza que pasó por esta subasta tenía además un aliciente adicional que muy, muy raramente ha sobrevivido y es el estuche original en el que la pieza se guardaba y en el que también se trasladaba y que es justo lo que están viendo aquí en la diapositiva. A Yermense le atribuye también esta otra escudilla que se conserva en el Louvre. La pieza no tiene las marcas en buen estado de conservación y por eso solamente se puede atribuir. La pieza es muy diferente a la anterior porque es un objeto más desornamentado pero sigue modelos que están relacionados también con el clasicismo de Luis XIV. Como ven, es completamente lisa casi en toda su superficie y tiene como singularidad principal el hecho de que las asas, la que va sobre la tapa y las dos laterales, tengan la forma del cuerpo de una serpiente, que se enrosca formando la anilla que en la tapa forma el tirador y en las asas sirve también para poder así ir con una mayor comodidad. Les enseño esta vista que nos muestra la única decoración que aparece sobre la superficie de la tapa, esta corona de gallones sesgada como si formara una roseta, digamos, que es uno de los motivos más distintivos que pertenecen a ese clasicismo de la época de Luis XIV, expresado en lo que había sido una de sus posibilidades ya en el momento final. Una sobriedad absoluta en la que la estructura de la pieza se sobreponía a todo lo demás y la decoración para no estorbarla se había reducido prácticamente a lo imprescindible a motivos que como en este caso añaden solamente, digamos, una nota de terminación especial pero que no inciden en el resto de la estructura. El jarro que están viendo aquí es otra de las piezas que está relacionada con esa estética clásica que en este caso pueden observar todavía de una manera más clara. La línea ligeramente sinuosa que tiene toda la silueta del recipiente, pero especialmente la forma del asa, están ya justo en la transición hacia lo que va a ser el rococó que aunque tiene sus primeras presentaciones incluso en la obra de Thomas Germain ya a finales de la década de 1720, tarda incluso en la corte bastante en generalizarse y además les puedo decir una cosa bastante singular. Siendo en el rococó el motivo de la rocalla, el motivo decorativo enseña del estilo, hasta ahora no hay ni una sola pieza de Thomas Germain que lleve el motivo de la rocalla. Puede llevar otros elementos del rococó, pero curiosamente no lleva ninguna la rocalla propiamente dicha y quizá eso sea parte, digamos, de esa simbiosis que como decía él fue capaz de realizar entre lo clásico y lo rococó que eludió precisamente la representación de ese motivo en particular. Esta es una pieza de iglesia realizada para el servicio de las hijas del rey mientras estaban internas en el colegio donde se las educaba y para el servicio de la capilla que ellas solían utilizar habitualmente en sus oraciones. Es una pareja de vinajeras con su soporte. El modelo es enteramente francés para las tres piezas y como ven hasta donde les alcance la vista son piezas muy sobrias también con la misma decoración de gallones que podíamos encontrar en las otras piezas. Esta tetera es otra de los objetos de Thomas Germain que se ha dado a conocer recientemente y una de las piezas que el Museo del Louvre ha conseguido rescatar de las colecciones particulares en las que se había venido conservando desde el siglo XVIII para llevarla ya a la exposición del Museo Público. La pieza estaba relacionada, como pueden ver, por los datos del pie de foto con un noble inglés, el primer vizcón de Batman, cuyos escudos y el de su esposa porta la pieza denotando de esa manera la propiedad. Las teteras habían diferenciado su forma de las cafeteras. Al principio los dos recipientes dentro de la producción en platería se regían exactamente por las mismas estructuras nada más iniciarse el siglo XVIII. De tal manera que es entonces cuando la tetera adopta esta forma más ancha y rechoncha que adopta el recipiente mientras la cafetera mantiene la forma de recipiente más alto y esbelto con lo que nosotros la hemos conocido. En este caso, si se fijan bien, las decoraciones que aparecen en los laterales del recipiente y también en la superficie de la tapa están relacionadas con esas formas gallonadas que proceden del fondo clásico y que conviven aquí amistosamente con las curvas sinuosas que sobre todo en el asa y en el vertedero ya se están empezando a insinuar. Ahí las ven mejor en esta vista desde el vertedero y ahí tienen el detalle del escudo para que admiren también los trabajos de cincelado porque Tomás Germain, quizá no sólo por ese adiestramiento en el campo de la platería y sus propias habilidades, sino al llevarlo al campo de la escultura y hacerlo de esa manera más complejo, realmente tiene una cualidad esencial como artista que es precisamente la de ser un magnífico cincelador, de tal manera que los acabados de las piezas son extraordinarios incluso hasta en los más mínimos detalles y quería de vez en cuando mostrarles algún detalle de alguna de ellas para que fueran conscientes de esa forma de trabajar. Este candelabro de despacho que estamos viendo aquí es una pieza ya casi del final de la producción de Tomás Germain y la he traído en este punto precisamente para que vean que lo clásico mantiene una continuidad a lo largo de toda su trayectoria y que lo rococó es una cuña que en un momento determinado se introduce en ella y que va a estar sustentada por un tipo de clientela más ávida de novedades no tan conservadora y que va a ser la que precisamente le permita hacer el desarrollo también de esa tendencia. Por cierto que este modelo de pieza representado en este caso por este objeto de Tomás Germain que se ha conservado es excepcional y era inédito en esta época no sé si tanto le podemos atribuir la novedad al propio Tomás Germain o hay otro platero que pudo estar implicado en la invención del tipo pero es un modelo novedoso también como tipología dentro de esta misma época. Y aquí pueden ver otros objetos que mantienen y sostienen esa línea clásica en distintos momentos también para que vean diferentes tipos de piezas. Es una escupidera lo que están viendo en este caso así que no era broma el citarlas antes cuando hablaba de las comidas campestres a las que se llevaba. En este caso concreto quería que se fijaran en particular en los motivos a la clásica que adornan la superficie de la pieza particularmente en el friso de Meandros que aparece aquí en la zona superior ya casi junto a la boca que es un motivo que procedente de ese último clasicismo sobrevive, sobrevive, sobrevive y se puede encontrar en diversos objetos de Germain y de otros plateros contemporáneos que trabajaron en la corte francesa. Miren, aquí tienen un plato, por ejemplo, que era el presentador originalmente de una olla. La olla no se ha conservado pero el plato sí ha sobrevivido y observarán que tiene el mismo tipo de meandro parecido ahí en el contorno que sigue la línea del alero. En este caso es un plato atribuido a uno de los plateros que trabajó al servicio del regente, Nicolás Vesnier, y que está relacionado con este estilo sobrio y de último clasicismo que, sin embargo, introduce, como ven, en el contorno del plato ya prácticamente las curvas sinuosas separadas por ingletes que irán conformando lo que es el modelo de Pepe. A ese mismo platero se le atribuye también la palangana de la propia duquesa de Orleans que se conserva igualmente en el Louvre y que, como ven, van adornadas con el mismo tipo de neandros que veíamos antes en la pieza de Germain. Precisamente, cogiéndole el hilo a esta palangana de la duquesa de Orleans la podemos comparar con este dibujo atribuido a Tomás Germain para el juego de tocador realizado para la esposa de Luis XV, para la reina María Lefinska. La pieza, como ven, tiene un planteamiento muy parecido pero quisiera que se fijaran en un detalle en particular. En esta de la duquesa de Orleans, como es más temprana, observarán que junto con las curvas amplias que aparecen ya en los laterales se conserva, sin embargo, una recta frontal que corta, digamos, la secuencia sinuosa que ya se ha iniciado. La pieza de Germain, al ser ya más avanzada, ha eliminado esa recta y ha ido enlazando con otra curva que, de esa manera, no interrumpe la sinuosidad del conjunto y que ya va introduciendo los criterios de Pepe. Igual que el diseño de este marco para el espejo de tocador probablemente también del juego realizado para la reina María Lefinska que tiene ya una composición a base de una línea ondulada en la que se mezclan hojarascas y sobrevive algún motivo como estos términos heredado del antiguo clasicismo que aún se resiste a desaparecer. Veamos otra de las piezas conservadas para que vean cómo esos detalles relacionados con el rococó poco a poco se van introduciendo y sin llegar a eliminar nunca del todo lo clásico se van adueñando progresivamente de la situación al menos en una parte de la producción de Thomas Germain. Es otra escudilla, también en este caso, como pueden ver. Les enseño la vista desde arriba con las dos piezas juntas para que vean exactamente cómo está planteado el diseño y el punto de vista perfecto que tiene desde cualquier ángulo que se vea la pieza como si fuera un todo y nada discrepara dentro del conjunto. Si las separamos, entonces podemos ver exactamente cuál es la proporción de cada una y vamos a fijarnos en algunos de los detalles para que vean también cómo están planteados. Observen, por ejemplo, que así como en la superficie de la tapa sobreviven ese tipo de gallones planos y sesgados que habíamos visto en las piezas anteriores al mismo tiempo el pomo, el asa, ha sido sustituido por uno de los elementos que a partir de este momento se van a hacer habituales en los diseños rococó. Dado que son piezas que están relacionadas con la comida la pieza es ya un anuncio previo de lo que puede contener en su interior. Es casi como una especie de bodegón que se pone sobre la mesa para ir escitando los jugos rástricos y que uno vaya salivando en espera de que cuando le levanten la tapa vea exactamente qué es lo que le han preparado. La alcachofa representada de esta manera con su hojarasca en la parte de abajo es uno de los elementos posibles que podríamos encontrar junto con todo tipo de verduras, hortalizas, coles de Bruselas, repollos, coliflores, etcétera, por no hablar de piezas de carne, crustáceos, pescados, etcétera, que poco a poco van a ir saneando, pasando revista a todo lo que puede ser los platos habituales que se sirven en la mesa francesa durante esta época. Y si recuerdan el asa que veíamos en la escudilla inicial que les he enseñado, que estaba insinuando ya curva pero todavía conservando algunos tramos de recta, fíjense aquí porque la curva se ha impuesto y al mismo tiempo la silueta del asa se ha vuelto ya algo confusa, sencillamente porque ahí el rococó ha entrado con algo más de fuerza y ha impuesto la decoración por encima de la línea de estructura, de tal manera que es como si la fuera engullendo poco a poco al mismo tiempo que va distribuyéndose sobre su superficie. Este es el interior de la tapadera de la escudilla que estaban viendo, que lleva un trabajo de grabado en este caso que sigue la misma secuencia de los gallones torsionados que aparecían por fuera y este es el plato de la escudilla para que vean la aplicación de los contornos ondulados que les decía van a ser característicos dentro del rococó. Observen que en este caso la secuencia solo se interrumpe en el eje horizontal de la pieza pero no lo hace con una recta sino enroscando la curva hacia adentro formando una doble voluta que en todo caso es una cesura, digamos, para descansar de tanta ondulación pero que no rompe en todo caso la secuencia puramente dinámica con la que está construida. A pesar de eso sobreviven con claridad los meandros curvos como ven como parte de la decoración que adorna la pieza. Hay un conjunto pastuoso en el que Tomás Germán tuvo oportunidad de participar y del que ahora conocemos al menos una parte de las piezas que están sin embargo repartidas en distintos lugares del mundo que es el servicio Pentier Orleans. Este servicio perteneció a un noble destacado de la corte francesa de esta época, el conde de Toulouse y duque de Pentier, que era hijo natural de Luis XIV al que luego posteriormente reconoció. Él comenzó a realizar encargos para el servicio de vajilla de su mesa y esos encargos fueron luego continuados por su hijo y heredero de tal manera que se llegó a conseguir un conjunto espléndido de piezas que aunque también fue destruido en parte durante la revolución de finales del siglo XVIII, milagrosamente y por diversos avatares al final una buena parte de esas piezas se salvaron de la quema y aunque luego acabaron a través de sus ventas dispersas por todo el mundo como antes les decía, poquito a poco y con paciencia se han ido redescubriendo y ahora mismo prácticamente tenemos localizadas las que creemos que pueden ser todas las que pertenecieron a ese conjunto que han sobrevivido. Las que ven aquí en la fotografía son las que el propio Museo del Louvre ha conseguido reunir dentro de sus colecciones. Aquí ven al duque de Pentier, al segundo, al hijo del primero que inició este servicio acompañado de su familia tomando el chocolate y les enseño en las siguientes diapositivas las obras realizadas además de por Thomas Germain por otros placeros que colaboraron en la realización del servicio y que fueron añadiendolas año tras año hasta que se completó todas las necesidades que Pentier podía tener. Estas son las localizadas de Thomas Germain. Aquí están las de Claude Ballin y Pierre Balzac y aquí las de Sebastián Durand. Y estas son solo una pequeña parte de lo que el servicio Pentier for Leanne llegó a reunir, pero lo que no está es, o lo que no sabemos dónde se encuentra o lo que se fundió definitivamente durante la revolución del siglo XVIII. Les enseño algunas de las piezas de Thomas Germain que pertenecieron a ese servicio para que se hagan una idea. Recordando precisamente la forma que tenía el plato de la escudilla que veíamos hace un momentito, aquí ven a la aplicación casi exactamente de la misma estructura a platos de presentación que sirvieron para terrinas. Las terrinas no han sobrevivido, pero sí han sobrevivido los platos a lo largo del tiempo. También llevan la decoración de meandros curvos que veíamos antes. Y reparen en los precios de nuevo dentro de lo que es la venta en subastas para que se hagan una idea. Se vendieron los dos juntos naturalmente, o sea que el precio es conjunto en este caso. Estos son los detalles de las marcas que llevan y lo que ven a la derecha son los detalles de las inscripciones que suelen aparecer en este tipo de piezas de vajilla que han pertenecido a las casas reales o señoriales, donde se reúne en un momento determinado una cantidad ingente de objetos que están rigurosamente inventariados por escrito y cada uno de ellos lleva números seriados, llevan indicaciones de los pesos, etcétera, para que en cada momento siempre se les pueda identificar y de hecho era normal hacer revisiones continuas para verificar que nada hubiera desaparecido y todo estuviera en el sitio que se esperaba. Aquí tienen otro de los que ha aparecido también en Mercado. Este no pertenece al servicio Pentiaz Orleans, pero es una pieza parecida y quiero que se fijen en este caso en la cantidad de estimación con la que apareció en la subasta, porque en este caso concreto verán que hay una diferencia significativa. Mientras aquí el plato solo sale con una estimación de entre 15 a 25.000 euros, los dos anteriores del servicio Pentiaz Orleans salen, los dos juntitos, entre 43.000 a 58.000 euros la pareja. O sea que hay una diferencia bastante significativa y no porque el plato sea distinto, sino porque estos son del servicio Pentiaz Orleans y el otro es un plato que pudo pertenecer al servicio, como ven, de un personaje que incluso se ha podido identificar, pero que no pertenece a la nobleza y que, por tanto, no está directamente relacionado con la familia real. Y eso cuenta, naturalmente, dentro de los criterios de valoración en el mercado internacional. Este es otro de los platos que se incluyeron en el servicio Pentiaz Orleans. Es una pareja en realidad. Son platos de ragú para presentar expresamente este tipo de comida, este guiso de carne que tenía bastante popularidad en la Francia de ese momento. Es una pieza muy sencilla, como pueden ver, pero observarán que el contorno que tiene el alero incluye ya el modelo típico y característico del rococó, que les enseño ahora un poquito más de cerca. Y vean cómo las asas, de hecho, continúan la línea que el propio contorno del plato ha sugerido en este caso. Les pongo en medio este cuadro, también contemporáneo, donde la limpiadora justo está allí afanada y está ilustrando una pieza muy similar a este plato de ragú. Esta es la misma pieza vista por detrás, para que se hagan una idea de cómo son también los acabados en estas partes secundarias de la pieza y vean cómo la decoración se mete por la parte trasera, aunque no se va a ver, mientras la pieza está en servicio y de esa manera la vegetación que sobresale entre los bordes también aparece parcialmente en esta zona de la pieza. La ven aquí más de cerca para que vean cómo está trabajada. Y quizá aquí puedan distinguir otro de los motivos decorativos relacionados con lo clásico, que sobreviven y que Germain suele utilizar con bastante frecuencia y que además muestra de forma tan sutil que verdaderamente no es imposible que conviva con los contornos rococó amistosamente sin que haya ningún problema. Miren, ven todas estas moldurillas finas que adornan el contorno del plato, todas estas que señalo aquí con el puntero. Verán que hay una cinta sesgada que va pasando por ellas. Ese motivo es un motivo de origen clásico que tiene un nombre técnico en concreto, pastes encintados. Lo inventaron los romanos antiguos y es un motivo de siempre, de toda la vida del fondo clásico. La manera de trabajar la cinta, en este caso que los va enrollando, es tan sutil que es como si la cinta fuera transparente, de tal manera que si no te acercas mucho prácticamente ni la divisas y por tanto lo único que retiene la mirada son todas estas moldurillas finas que es como si subrayaran precisamente la sinuosidad tranquila que hace todo lo que es el contorno del alero. El diseño de ese contorno está relacionado con modelos dados a la estampa por diversos diseñadores contemporáneos que se convierten de uso común y que Germén y otros plateros están utilizando constantemente para la configuración de sus piezas. Y que se basan en estas secuencias de tornapuntas que se van encadenando y de las que salen estas vegetaciones o las crestas aveneradas de las rocallas que como pueden ver están incluidas aquí también. Muy distinto dentro del servicio Penteo Faugleás y de las piezas realizadas por Thomas Germain es esta pareja de enfriaderas para gotellas que están viendo aquí. Este tipo de pieza hizo su aparición a comienzos del siglo XVIII, así que es casi casi una novedad todavía dentro de la platería doméstica de esta época. En este caso, las piezas ya no tienen ninguna estructura a la vista que podamos describir porque la decoración las ha envuelto por completo y se ha adueñado de ellas. Vamos a acercarnos con una sola para que se hagan una mejor idea. Fíjense que la superficie de la estructura del recipiente es como si estuviera confeccionada con una materia blanda que además estuviera casi moviéndose, como si fuera una especie de gelatina o algo parecido que solamente con una ligera brisa empezara a agitarse, con remolinos que se hacen en diversos puntos de la pieza y que de esa manera mantienen la idea dinámica. Pero vamos a descender al detalle de lo que hay acumulado sobre la superficie del pie para que se hagan una idea de las presentaciones relacionadas con la naturaleza que también pueden afectar a este tipo de objetos. Frutos, animales, hojarascas o elementos que están relacionados igualmente con la comida. Aquí ven los racimos de uvas. Aquí pueden ver uno de los caracoles que salen entre las matas, como pueden observar aquí. Esta es otra de las piezas que pertenece también al servicio Pentiafo Orleans. Son especieros en este caso. Los dos son idénticos. Vamos a fijarnos en uno de ellos en particular también para que podamos ver mejor cómo está planteado. Lo que ven debajo es el presentador y es perfectamente separable del resto del conjunto. Imagínense que es como un plato ovalado, todo él con estos gallones huecos, haciendo como una forma venerada, como si fuera una concha. Y luego hay un soporte suplementario que es el que tiene estas tornapuntas alrededor, que están viendo aquí, donde ya posan los tres recipientes destinados a contener las especias. Uno de ellos se destinará a la sal. Los otros contendrán especias que sea de gusto habitual utilizar en la comida en cada momento. La pimienta casi se puede dar por cifa. La tercera especie ya puede ser más variable de acuerdo a los gustos particulares que cada persona pueda tener. Les enseño otros detalles de la pieza para que vean lo magistralmente que está adornada. Y al mismo tiempo también para que se hagan cuenta de otra cosa que el rococó expresado en estos términos, es decir, en una alusión directa a la naturaleza, representada de la forma más realista y detallada que se pudiera hasta el punto de producir casi el equívoco puramente visual, tenía, digamos, una problemática de cara a lo que era el objeto puramente funcional. Si a uno le muestran esto sin decirle lo que es y se lo ponen encima de una mesa cuando se va a sentar a comer, lo primero que piensa es que es una pieza decorativa y que no tiene ninguna otra función. Realmente, si solo su curiosidad le lleva a manipularla, entonces va a descubrir que contiene dentro la sal y las especias. Pero si no, rompe, digamos, ese límite, esa frontera, por decirlo así, que hace que al final lo decorativo se haya sublimado de tal manera que se ha sobrepasado incluso la propia razón funcional del objeto. Le pasemos los detalles para que vean, así se abren los recipientes a partir de los caparazones de cada uno de los tres animales, la vieira, la tortuga y el cangrejo, que son los que se utilizan como tal, y les enseño también los entresijos de la pieza. Es decir, por la parte trasera, por debajo, donde podemos ver cómo está construida la utilización de grapas, tornillos, tuercas, para hacer los ensambles y los distintos tipos de textura que se observan en el metal que denuncian las técnicas utilizadas, fundición, forjado, en la realización del conjunto de la pieza. Me acerco más todavía para que puedan ver todos esos entresijos y puedan ver la localización de las marcas que aparecen en una parte de la pieza, aunque como está realizada con diferentes elementos que luego van ensamblados entre sí, de acuerdo a la costumbre de marcaje y del ensalle del metal, también aparecen marcas en otras partes individuales del objeto en las que quedan resos, como pueden ver, por ejemplo, en estos otros detalles. Y esta es la parte central de la pieza donde va el escudo del duque de Pentier, que es el que se repite en todas las piezas que formaron parte de este servicio. A este servicio Pentier for Orleans pertenecen también dos terrinas que afortunadamente se han conservado y que son gemelas, las van a ver ahora en la siguiente diapositiva, pero antes de mostrárselas quería que vieran la terrina más antigua conocida de Thomas Germain que ha sobrevivido y que es esta fecha de 1729 que ahora pertenece al Instituto de Artes de Detroit. En este caso concreto tenemos ya la idea de hacer la terrina, que es una pieza distinta de la olla dentro de lo que son los objetos de vajilla de esta época y se diferencia de ella porque se ensancha en el eje horizontal, mientras que la olla suele tener una sección circular y se desarrolla más bien en vertical. Esto está relacionado con el diferente tipo de comida que se presenta en cada una de ellas. La olla, la más alta, la más profunda, es un tipo de pieza que está directamente relacionada con la comida de origen español que se llamaba de esta manera, olla, y que todavía se sigue consumiendo en algunas regiones españolas, sobre todo de la Castilla del Norte en particular. Digamos que visto desde aquí, de Madrid, es como un cocido a lo bestia, para que se hagan una idea, porque además de todo tipo de legumbres, piezas de carne y demás, verduras, etc., digamos que es como un preparado muy, muy contundente y muy voluminoso también. De ahí que la mesa tuviera que tener la capacidad necesaria. La terrina, en cambio, tiene menos profundidad, aunque tenga mayor anchura, y se destinaba a tipos de preparados que siempre eran guisos, indistintamente de carne o de pescado, pero que no necesitaban, digamos, tanta voluminosidad en ese sentido. Por eso se hace más bien así, horizontal, y es una pieza más resuelta. En este caso concreto, hay dos cosas que quiero que referan. Una, el bodegón que se forma en la superficie de la tapa de la pieza, acumulando todas esas sugerencias relativas a la comida que antes les decía. Y otra, el punto de apoyo de la propia terrina, a partir de cuatro patas que están alineadas con los dos ejes de la pieza. Esto puede parecer anecdótico, pero es que otros plateros que hacen piezas como esta, suelen agrupar las patas de dos en dos en los laterales, y, sin embargo, Germen es el primero que hace este tipo de aplicación que equilibra bastante la pieza en este sentido incluso a nivel funcional y que luego al final le acabarían copiando otros plateros que vieron la bondad de la idea que había tenido. Este es el detalle de la tapa. Y ahora quiero que vean este dibujo porque con él están relacionadas también las terrinas que se hicieron para el servicio Pentejo de Orleans. Estas son otras que salen de la misma idea incorporando aquí los jabalíes que son los que hacen el sostén de la pieza justamente en los laterales. Ahí la ven, una de ellas, un poquito más de cerca. Y aquí tienen el detalle del escudo y el bodegón de desportes donde aparecen representadas por Pentejo de Orleans. Y estas son las del servicio Pentejo de Orleans. Las dos están completas afortunadamente y son, como ya les decía, gemelas. Esta está ahora en el Instituto de Artes de Detroit también y esta es la que tiene el récord de ventas en el mercado internacional para una pieza de plata antigua. Pueden, creo, leer la cantidad final. Abajo, en el pie de foto, 10.287.500 dólares. No hay otra pieza de plata antigua que haya alcanzado una cantidad similar. Así que esto es como una especie de bambó, digamos, un Picasso en términos de platería y en lo que son estos récords de cantidades que parecen prácticamente casi un sueño, por decirlo así, dentro de ese mercado internacional. Bueno, la pieza lo merece, todo hay que decirlo y les enseño algunos detalles para que se complazcan en ellos también. Estas son las marcas que lleva la pieza. Este es el detalle de la tapa. Ahí pueden ver el bodegón y fíjense en algunos de los detalles, aparte de todas las cosas que están mezcladas, como antes les decía, fíjense cómo no es sólo una representación sin más de los elementos culinarios, sino que se aprovecha al máximo todas las posibilidades que pueden dar. La vaina de guisante podría estar perfectamente cerrada, pero si se representa abierta mejor, porque así se trabaja diferenciando la textura de la vaina y la de los guisantes que están en su interior. O se cortan los frutos y de esa manera se mide la calidad de la cáscara que está por fuera y el interior del fruto, etc. Estos son los jabalíes que lleva justamente en los laterales el recipiente de la terrina. Ahí pueden ver las cualidades efectivas de Germain como escultor. Naturalmente esto implica un trabajo de fundición que también hay que saber hacer, pero del que luego, una vez obtenido lo que es el bulto de la figura, hay que hacer un trabajo de retoque con el cincel que es el que le da el acabado final y que es donde se ve el do de pecho del platero que tiene grandes capacidades para hacer un acabado de obra como el que estamos viendo en este caso. Estos son detalles diversos. Este pequeñito de aquí que parece raro, esto es el interior. Todas estas piezas, para hacer más fácil su limpieza, después de que ya han sido utilizadas, llevan lo que nosotros, traducido al español, llamaríamos un forro. Es un recipiente liso que se acopla al interior del recipiente de la terrina y que luego se extrae limpiamente de ella para poder limpiarlo sin que el resto de la terrina se haya ensuciado en ningún momento. Bueno, pues ese es el detalle del forro que lleva esta terrina en el interior y estas son las decoraciones de rocalla que van justo a la altura de las asas, que es donde está situado. Esto es el recipiente de la terrina por debajo, en una parte que no está pensada para verse, pero donde, sin embargo, también aparece la decoración. Y este es el presentador sobre el que posa toda la pieza, que lleva también sus propias decoraciones. Verán que aquí hay unos orificios practicados que están directamente en relación con las espigas que salen de las patas, que están situadas en ese eje más corto, para que cuando la pieza se traslada a la mesa o se retira de ella, no resbale peligrosamente sobre el plato, sino que quede trabada, bloqueada y de esa manera no haya riesgo de que derrame su contenido. Así que los aspectos funcionales, más allá de los estéticos, están milimétricamente pensados también. Querían que se fijaran en esta decoración de forma venerada, que cubre la mayor parte de la superficie del plato. Esto es lo que yo suelo llamar una costra de rocalla. Imagínense el caparazón de una ostra que se hubiera cortado de forma indiscriminada y se hubiera aplicado sin más sobre la superficie de la pieza, naturalmente haciéndolo con coherencia y siguiendo todo lo que es el patrón de la estructura del objeto. Eso está relacionado con diseños como estos de su contemporáneo Maisonier, donde se trabaja con estos elementos venerados, donde la concha de verdad nunca se representa, sino que es la canaladura de la concha y la aspereza de la textura de la ostra la que aparece todo el tiempo utilizada como motivo decorativo principal. Esta es otra terrina para que vean la diferencia, no tiene que ver con el servicio Pentief Orleans, pero la ponía aquí sobre todo para compararla con otra pieza que viene a continuación, pero además porque de esta tengo la vista del forro interior. Para que vean un poco cómo eran, es este recipiente que están viendo aquí, esta especie de cazoleta, la que se encajaba en el recipiente de la terrina para facilitar de esa manera la limpieza. Entonces, ven que tiene esa forma horizontal, como antes les decía, para que la comparen con la olla, que es lo que es este tipo de pieza. Como ven, la altura no es que sea excesiva, pero sobre todo es la sección circular que tiene el recipiente de la pieza. Esta es una pareja que perteneció a un noble inglés que, sin embargo, no fue su primer propietario. Su primer propietario fue uno de los arzobispos de la ciudad de Lisboa y cuando después de su muerte las piezas se vendieron, las compró el noble inglés, borró las armas del arzobispo, puso las suyas encima, pero como era arzobispo y llevaba capelo cardenalicio junto con las armas, ahora hay una situación extraña, porque tenemos las armas del noble inglés representadas bajo un capelo cardenalicio que pertenecía al cardenal de Lisboa. Y termino con esta, ya sé que me paso, pero termino con esta, porque es una de las más espléndidas conservadas. Este es un surtout que acabó perteneciendo al rey de Portugal, aunque no fue su primer destinatario. La pieza estuvo realizada para uno de los personajes de la corte francesa a quien en un momento determinado se le acabaron los dineros para pagar a Thomas Germain y, naturalmente, la pieza no fue entregada dado que el pago no se producía. La pieza estuvo años en el taller de Germain porque era una pieza muy costosa y no había muchos clientes capacitados para abordar el coste que tenía. Así que, incluso, tuvo que esperar a ser vendida al rey de Portugal, incluso después de la muerte de Thomas Germain. La venta la realizó su hijo, que además añadió a la pieza, para darle todavía mayor engrandecimiento, el presentador más grande sobre el que descansa todo el conjunto, este que estoy señalando con el puntero, en la parte de abajo. Les voy a mostrar también los detalles con los que está configurada la pieza para que se hagan una idea. Miren, para empezar, el recipiente que ven sobresalir en la zona central lleva dos escenas figurativas trabajadas en bajo relieve que están vinculadas con el tema mitológico de la historia de Atalanta y Meleagro. Ellos son los protagonistas y son simplemente dos vistas relacionadas con el episodio más conocido de su historia, que es la caza del jabalí de Calidoni. Esta es una y esta es la otra. También es una buena muestra de las cualidades, nuevamente como escultor de Thomas Germain. Este es el recipiente donde aparecen esas escenas y quería que nos fijáramos ahora en la propia estructura que tiene el recipiente. Observan la sinuosidad que marca todo su perfil y la silueta característica que llamamos de pera invertida y que es uno de los prototipos estructurales que se utilizaron dentro de los diseños rotos. Pero al mismo tiempo quería que se fijaran también sobre el grupo de tres niños que hace la decoración que remonta la capa. Los tres están agrupados formando una especie de triángulo pero huyendo de cualquier tipo de geometría o incluso de simetría. De tal manera que los tres están planteados siguiendo tres diagonales distintas lo que obliga a que si los queremos ver tenemos que rotar alrededor de la pieza porque cada uno de ellos está dispuesto en un punto de vista diferente. Doy la vuelta un poquito para que podamos verlo por otro de los lados y se hagan una idea exacta de cómo es la composición. Les enseño aquí individualizadamente uno de los brazos de luz que lleva incorporado el surto. Que son desmontables porque como no siempre es necesario iluminar la mesa a veces si se considera que va a ser estorbo se quitan y ya está. Los brazos de luz siguen una configuración que es propia de los diseños rotos en las que sublimando de nuevo los aspectos naturales desaparece toda estructura y el brazo de luz se convierte en el tallo de una planta que al final aparece abriendo el capullo de una flor para formar el mechero en el que se va a colocar la vela. En la zona intermedia del centro de mesa aparecen acostados dos galgos que son la alusión a la caza, el tema preferido para hacer alusión a la comida que está representada por la carne porque son piezas, digamos, procedentes de la cacería las que se han cocinado y se van a presentar en la mesa de forma habitual. La figura vuelve a ser otro ejemplo espléndido de las cualidades de Tomás Germain como escultor a todos los efectos. Se lo enseño por aquí para que puedan ver el lateral completo del animal y les enseño también la vista que nos muestra su visión más frontal para que aprecien que no es solo un estudio de modelado sino también un trabajo exhaustivo en la expresión del propio animal que conserva todavía la mirada alerta y el hocico alto como si aún estuviera olisqueando la caza y acabara, digamos, de dejar de rastrear la presa. ¿Ven ahí el cítrico que está justamente al lado de la pata? Es un limón que está partido en rodajas para favorecer de esa manera el contraste de las texturas de la cáscara porosa y la superficie más tersa que aparece en el interior. Estos son otros de los elementos que están diseminados en esa zona intermedia del surto. Piezas de caza, aves sobre todo, que están tendidas ya muertas sobre el suelo de surto, mezclado con plantas y mezclado también con otros pequeños animalitos como si fuera la superficie de la tierra en la que realmente todo se hubiera esparcido. Y así, como el que no quiere la cosa como si las hubieran tirado sin más al destruido todo tipo de hortalizas, verduras, etc. como las que vean representadas en los detalles que aparecen aquí. Ahí ven uno de los caracoles y aquí pueden apreciar también otro de esos detalles decorativos del viejo clasicismo que está incluido en la pieza y que de primeras pasa totalmente desapercibido pero creo que ahora pueden reconocer perfectamente ovas y flechas. Otro motivo que procede ya del arte griego antiguo y que es otro de los supervivientes dentro de ese fondo clásico. Ahí lo ven. Con las trompas de caza y coronas de flores y parte de la vegetación esta es una de las patas del surto original convertida en madriguera de donde va saliendo una tortuga. y esta es la firma que cuando consiguió colocárselo al rey de Portugal puso en la pieza el hijo de Tomás Germain firmando él ya que tenía título también de platero y escultor real como si hubiera sido el autor él mismo de la propia pieza. Este es el soporte de base que él realizó para completarla y donde pueden ver configuraciones emergentes a las que hemos visto tanto en el contorno sinuoso como en las costras de rocalla a las que antes me refería que forman parte también de la decoración y que son un ejemplo, aunque no nos ocupamos de él en esta conferencia de lo que ya les decía al principio de que si Tomás Germain había sido un platero muy notable su hijo tenía habilidades idénticas a las del padre y fue también un platero espléndido del que espero alguna vez tengamos oportunidad de ocuparnos aquí para complacernos también la vista porque son cosas tan excepcionales las realizadas por estos plateros que parece mentira como a veces algo así que pertenece al campo de las artes decorativas algunos todavía hoy lo siguen considerando algo que es de segunda categoría comparado con una pintura, una escultura o un edificio arquitectónico me parece a mí que esto es tan grande como todo lo demás pues aquí, nos quedamos